Vamos con este programa especial de País al Día desde Punta Galera, Samaná. Y esto que estamos viendo aquí es Playa Grande. Miren mi gente, miren qué playa más hermosa, qué playa más espectacular. Son kilómetros de playa que usted tiene aquí en esta parte de donde termina la República Dominicana. Allá vemos el último pedacito de tierra de la isla hispaniola, República Dominicana. Y esta playa paradisíaca es la que le queda al lago caminando. Usted va a poder venir desde su apartamento, desde su villa o desde el solar que le vamos a vender para que usted construya ahí la casa de sus sueños aquí en Punta Galera, en Samaná. Y desde aquí, desde esta espectacular playa con esta belleza, con esta naturaleza al máximo, yo le voy a mostrar a ustedes ahora los lugares donde ya se están construyendo las villas, donde se van a construir los apartamentos, donde va el hotel y donde están los solares para que usted compre el suyo. Y ahora yo quiero que el arquitecto Molina nos explique el concepto de este edificio en el que estamos. ¿Qué es esto, arquitecto? Esto le llamamos la palapa. La palapa es una construcción a partir de materiales naturales, cana, bambú, acacia, madera de almendro, coralina, todos los elementos naturales que nos dan la naturaleza, que nos dan esta fabulosa tierra de la galera. Nosotros estamos aquí, este es la palapa, es un restaurante, café, donde servimos todo tipo de bebidas, todo tipo de comida, marisco, pescado, esto es para el que compra. Hablando de esto, arquitecto, ¿qué otras cosas, aparte de esto, tendrá el conglomerado completo de lo que hemos estado hablando? Bueno, además de esto, que es un punto de playa, digamos, restaurante, y que ya está hecho, o sea, que ya se puede disfrutar desde ya, tenemos una casa-club de playa. Una casa-club de playa, dentro de un concepto ecológico, tenemos dos dolinas, que son dos puntos de agua natural, son un punto de, son aguas semidulces, que se penetra el mar y penetra también el agua fluvial de la tierra, con una flora especial, incluye una fauna especial. Toda esa casa-club es rodeada de eso, con el frente de playa, tienen su piscina, tienen su restaurante, tienen su área de juego, esa es una parte fundamental, porque esto da pie a la playa. Excelente. Una playa bellísima, doscientos y pico de metros de arena, quince mil metros cuadrados de arena. Además de ese punto de playa, o ese club de playa, hay otro club que le llaman el club deportivo. El club deportivo tiene ya aquí una piscina para nada. Tiene gimnasio, tiene vestidores, tiene una cancha de fútbol, que es algo que se está fomentando en el país. Esa casa deportiva complementa la casa-club de playa. Muy bien. Allí tendrán áreas para niños, tendremos una área para, una pequeña caballeriza para ponis, aunque hay caballos también en el proyecto. Lo importante de estas dos áreas es que se comuniquen a través de senderos peatonales. O sea, tú dejas tu carro en tu casa y caminas por esos senderos y te comunicas con las dos áreas principales, que son esa casa-club deportiva y la casa-club de playa. Excelente. Vamos a mostrarles un poquito de la terminación. Miren qué belleza, mi gente. Miren con qué delicadeza el arquitecto Molina, pues, ha hecho esto. Y esto es bastante espacioso, ¿eh? Miren el espacio que se ve aquí. Imagínense cuando esto esté lleno de cherdos, de personas en la playa. Esto, ¿verdad?, que es algo paradisíaco. Y sigue siendo de las razones por las cuales estamos haciendo este programa especial de País al Día desde aquí, desde Punta Galera de Samaná. Y vamos a mostrarles ahora el área donde se van a hacer los apartamentos, las villas que ya están en construcción y donde están los solares. Hacemos una breve pausa y continuamos con más.